Bien, estamos de vuelta con Gonzalo de las Casas, socio de Sigma Capital. Como estábamos mencionando, se trata de un nuevo fondo de inversión e infraestructura en nuestro país. Gonzalo, antes de la pausa me estabas comentando que ciertamente esto puede ayudar a cerrar la brecha entre la inversión esperada y la inversión real que se dará en el Perú producto de la crisis internacional. Ciertamente Europa, nadie sabe con precisión qué es lo que va a pasar, pero se va a haber golpeado de alguna manera. Ya estamos viendo, ya estamos viendo nuestras exportaciones han bajado un poco. De hecho hemos sacado, digamos, hemos perdido el superávit comercial que teníamos después de treinta y tantos meses. Primer mes que salimos en rojo. Eso es una señal muy clara. Pero ustedes desde el lado protagonista, si se quiere, del ejercicio de la inversión, ¿no están temerosos? Creemos que no. Justamente si es que logramos con más inversión blindar de alguna manera a la economía local, esto nos va a hacer pasar este bache, ¿cierto? Pensamos que la parte europea, la zona europea todavía no se ha visto lo peor. Bueno, hoy hemos visto un rescate de bancos europeos, pero esto toma un tiempo, ¿no es cierto? El desempleado todavía de repente puede empezar a empeorar, pero sí nos va a dar un aire para... El Perú no se puede blindar por diez años ante una crisis mundial, pero sí hay excesos de dinero acumulados que nos pueden ayudar a pasar esta ola. El fondo administrado por las AFPs el día de hoy es cerca del 30% del PBI. Eso es una cifra impresionante. No, la barbaridad de oro. No, lo que no hemos tenido nunca, nunca de oro, ¿no? Nunca se pensó en llegar tan rápido a una cifra tan sólida, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a tener grado de inversión en el país, tenemos una deuda relativamente baja. Entonces, vemos al país súper sólido, con capacidad de tomar más deuda adicionalmente, porque hoy día estamos en clasificaciones mucho mejores que países que serían inalcanzables de llegar... Que antes nos listaban las recetas, además, y que nos miraban como parias, porque teníamos 80% de deuda sobre PBI, hoy día tenemos 20% y ellos tienen 120%. Así es, ¿no? Entonces, 130 veces. Estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Claro, pero como tú bien señalas, esa musiquita no es... No es eterna. No es eterna, ¿no? Ni mucho menos. O sea, tampoco hay que descuidarnos. Y desde el lado, pues, del mundo de la inversión de largo plazo, es muy sensible esto, porque acá estás viendo lo que va a pasar. O sea, digamos, literalmente tus proyectos son, pues, no sé, 10 años, como me estás mencionando, a tu fondo, digamos, tiene un ciclo, tiene una vida de 10, de 12 años, me has segmentado, ¿no? A los 12 años, es decir, la primera, desde el primer sondeo. Claro, o sea, 12 años desde hace 3 semanas que nos hemos lanzado. En promedio, los proyectos en los que entramos, si es que entramos en el Greenfield, tardan entre 3 y 4 años para estar operativos. Y luego de eso, al comienzo entras a valorización dólar por dólar, en realidad, y cuando el riesgo del proyecto es toda esta etapa de construcción. Una vez que llega, pasa a la etapa de construcción, ese proyecto vale, tiene flujos estables normalmente por ser infraestructura dura, y ese día es donde ha generado la mayor velocidad de valor adicional. Entonces, a partir de ahí, puedes pensar en vender o mantenerlo, pues, como una... Son proyectos que dan unos tiers, pues, de 14, 15% al año, pero son súper atractivas. De repente, vale la pena quedarse un tiempo más rindiendo esto, y después salir a venderlo a terceros. Dependerá, pues, de los vehículos de inversión disponibles alternativos, ¿no? Sí, y fondos de inversión extranjeros también, que son de infraestructura, pero que no entran en la etapa del Greenfield, pero que no se corren necesariamente. Así es. Y que buscan rentabilidades más bajas, ellos pueden ser nuestra... ¿Y tienen ya identificadas esas estrategias de salida? En muchos casos, ¿por lo menos, digamos, las primeras opciones? Es difícil asegurar, al entrar en una inversión, cuál va a ser exactamente el método de la salida, pero para tú aprobar una inversión, pues, tienes que tener una serie de posibilidades de salida, ¿no? Siempre que hablas con un fondo privado, te dicen, bueno, la salida típica es ir a bolsa. Nosotros no creemos que eso es realista y tenemos que buscar otras cosas, ¿no? Y las tenemos identificadas. Ahora, ¿y mecanismos de utilización de los flujos, no perpetuos, pero por lo menos de un futuro ampliado, de los mismos proyectos como retorno de estas inversiones, no son atractivos para las AFP? O sea, las AFP necesariamente van a querer salir de un superproyecto de infraestructura vial, por ejemplo. No necesariamente van a querer salir, si el proyecto se está dando 15% al año, pero eso podrían quedarse en el tiempo, ¿no? Ahora, ellos necesitan de la misma solidez que tú estás buscando, ellos necesitan el mismo retorno robusto, digamos, con ciertos grados de certidumbre en el tiempo. Digamos, su negocio es ese, al final de hoy. Sí, sí es verdad, pero también ellos quieren ver la capacidad, pues, de entrar y de salir, ¿no es cierto? Habrán situaciones en las cuales se buscará, pues, extender el plazo porque es una inversión tan buena o llevas esta inversión a un fideicomiso y... O creas otro donde... O la salida es a través de otro vehículo, ¿no? Donde a su vez están entrando otro grupo de AFPs o las mismas de mucho más largo. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema del Perú, que como son cuatro AFPs únicamente y de largo son los inversionistas institucionales más grandes, entonces crear otro fondo para que las mismas de las empresas se vendan y se compren crea una sensación de conflicto de interés y... Entonces, esa no es, creo, la forma, pero lo que sí pensamos nosotros es que este fondo, luego de los cinco años de inversión, pues, lo que debería pasar, si es que ha sido exitoso, que pensamos que lo va a hacer, es, uno, intentar buscar salidas, pero dos, a la vez, volver a generar otro fondo en el cual, ya con un track record probado, puedes levantar para volverse en una segunda ola de inversiones, ¿no? Ahora, han entrado con un 15%, aproximadamente, del volumen total de lo que quieren manejar. Si esa cartera, esa cartera es realista para el país en los términos de... Mira, estamos viendo, yo creo que sí, estamos viendo algunos, hoy día con 86 millones, estamos viendo proyectos de acuerdo a este tamaño del portafolio, y tenemos otros, los cuales los tenemos en cartera esperando poder levantar más dinero porque estas inversiones grandes no entran en un fondo de 86 millones, ¿no? Entonces, yo creo que es súper realista, y como te decía, nuestra segunda ola para levantar la plata, pues, vamos a ir enseñando estos proyectos de inversión para... Uno, enseñando lo que ya hicimos, y dos, diciendo, bueno, no te estamos pidiendo plata para volver a empezar a buscar de cero, si no tenemos estas cosas, claro, te las puedo enseñar, y será más fácil levantar capital. ¿Qué es más fácil, levantar capital o encontrar el proyecto? Ahí hay un problema del huevo y la gallina. Cuando nosotros empezamos este proyecto, que fue a inicios del 2011, pues, íbamos con las AFPs y nos decían, bueno, me parece buena tu idea, pero enséñame tus proyectos. ¿Qué proyectos? Y ibas donde el prospecto, digamos, que donde querías invertir, y te decían, pero ¿tienes la plata? Claro. No, pero, a ver, ¿por qué no juntamos a las dos partes? Y entonces, lo que terminamos haciendo fue mostrándole a los inversionistas que teníamos acceso a estos proyectos, ¿no? Y es así como empezaron a creer en que la estrategia que teníamos, teníamos forma de ejecutarla exitosamente. Interesante, Gonzalo. Bueno, vamos a estar atentos aquí a tus inversiones. Ya te invito a compartir las cuando las tengas completamente identificadas y ya cerradas, para que no vengas a darnos información que no puedes. Y te felicito también por apostar de esa manera por el país, ¿no? A través de este fondo. Muchas gracias por venir. Suerte en la ejecución. Gracias. Gonzalo de las Casas es socio de Sigma Capital. Ellos han creado, representan este fondo, y han creado un primer fondo, un primer intento de inversión en infraestructura, levantando el capital de nuestras AFPs. Regresamos con más aquí, en Mundo Empresarial. Gracias. Bien, señores, terminó la presente edición. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, como siempre, a las 10 de la noche. Pueden escribirnos, los que quieran, a MundoEmpresarial, arroba, canalm.com.p. Cuídense mucho, pásenla muy bien y tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.